Estoy estudiando ahora los acordes drop 2 o drop 2 que le llaman en inglés, no voy a profundizar armónicamente cómo va el asunto pero son cuatro posiciones diferentes del mismo acorde, son bloques o posiciones de acordes de cuatro cuerdas entonces el primer bloque de cuatro posiciones del mismo acorde empieza desde la cuarta cuerda hasta la primera entonces voy a tocar ahora si bemol y voy a ir pasando por todas las calidades que se puedan yo creo que son diez al final, mayor de séptima, menor de séptima, dominante de séptima, disminuido, semidisminuido, bla 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 etcétera son cuatro posiciones y este es el bloque desde la cuarta cuerda hasta la primera ¿Puedo llegar a la misma? ¿Vale tú? ¿Vale tú? Amén. 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 Amén.